Hace ocho días, el 21 de junio, presentamos aquí, y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer como recuperación periodística, ojalá las autoridades no lo tomen como infusión de encuesta. Hace ocho días, a estas horas, estábamos viendo aquí esta encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, que sin contar indecisos, mostraba a Rodolfo Torre 35 puntos arriba del candidato del PAN, José Sacramento, para, desde luego, la elección para el gobierno de Tamaulipas. Esa es la ventaja que le llevaba Rodolfo Torre a José Sacramento, hace ocho días. Cerca de las nueve de la noche, las familias del candidato priista en Tamaulipas, Rodolfo Torre, y de otras cuatro personas, recibieron ya los cuerpos, luego de que esta mañana, Torre y personal de su equipo, fueron ejecutados, en lo que parece indicar, fue una emboscada, cuando iban por una carretera, iban de Soto, La Marina, a Ciudad Victoria. El presidente Calderón atribuyó el homicidio a una acción del crimen organizado. Y yo estoy seguro que con su apoyo, este 4 de julio, su amigo Rodolfo Torre, ser el próximo gobernador, voy a venir muchas más veces como gobernador. Una emboscada impidió que Rodolfo Torre cumpliera con su promesa, y a cambio, su ejecución desató la incertidumbre, a menos de una semana de la jornada electoral del 4 de julio. El candidato de la alianza Todos Tamaulipas, viajaba rumbo a Matamoros, con parte de su equipo de campaña, por la carretera Ciudad Victoria, Soto, La Marina, cuando fue atacado por un comando, del que no se sabe, ni número de integrantes, o vehículos que usaron. Solo se informó que un camión industrial sirvió para bloquear el camino. Las autoridades ministeriales confirmaron la muerte de Torre y del diputado Enrique Blackmore, así como de otras tres personas, entre escoltas y secretarios personales. También hubo cuatro sobrevivientes, entre ellos el secretario particular del candidato, Alejandro Martínez. Hasta esta noche, la PGR solo colaboraba en las investigaciones sin atraerlas. En este momento estamos celebrando conjuntamente todas las diligencias que se vienen llevando a cabo desde el momento que sucedieron los hechos y que llegó el grupo especial de la PGR. El gobierno estatal aseguró que su posible sucesor no tenía amenazas en su contra, pese a que desde el viernes había cerrado su campaña en regiones peligrosas como Nuevo Laredo y Tampico. Este crimen le duele mucho a Tamaulipas. Este crimen simbra a México, a nuestro país. Este crimen amenaza nuestras instituciones y trastoca una vez más lo que tanto anhelamos, la tranquilidad y la paz social de los mexicanos. Ante este crimen, propios y adversarios anunciaron que suspenderán sus campañas en la entidad, aunque descartaron un ambiente de miedo. Pero para el gobierno federal, el ataque es una señal de que el crimen organizado está abriendo otro frente de lucha que no están dispuestos a dejar descubierto. No podemos ni debemos permitir que el crimen pretenda imponer su voluntad y sus reglas perversas, como ahora pretende intervenir en las decisiones de los ciudadanos y en los procesos electorales. El priismo en pleno despedirá este martes en Ciudad Victoria, a quien, hasta las últimas encuestas, llevaba una ventaja de 3 a 1 para ser el próximo gobernador en Tamaulipas. Para Milenio Noticias, Cecilio Guadarrama. Se han registrado muchos, muchos asesinatos de candidatos a distintos puestos en elecciones por todo el país en los últimos años, pero, y creo no equivocarme, ninguno había cimbrado tanto al país desde el 23 de marzo de 1994, cuando fue asesinado Luis Donaldo Colosio, como el de esta mañana. El de Rodolfo Torre, el candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas. Este asesinato, por supuesto, a lo largo de la mañana, de la tarde, hizo que tomara fuerza la versión de que las elecciones del próximo domingo podrían suspenderse. Entró en sesión el Instituto Electoral de Tamaulipas y hacia las 7 de la noche, el presidente del Instituto, Jorge Luis Navarro Cantú, informó que el Consejo General determinó que las elecciones sí se celebrarán el próximo domingo a pesar del asesinato. Tras una reunión extraordinaria, se dijo el presidente que la decisión mantiene un total apego a la ley y, bueno, que las boletas electorales ya están impresas, que era muy difícil, que era imposible posponer las elecciones. Los votos que se emitan para Rodolfo Torres serán para quien la alianza del PRI con el Partido Verde designe como candidato al gobierno de la entidad. Esta institución es garante del derecho político al sufragio de los ciudadanos de Tamaulipas. Hemos venido dando cumplimiento a las obligaciones que el Código Electoral establece para que manifiesten su voluntad este domingo 4 de julio. Pese a los lamentables y irreprobables acontecimientos, la democracia en Tamaulipas es un valor ciudadano que todos debemos proteger. Y en nuestras manos se encuentra la responsabilidad de tutelar el derecho al sufragio que tiene el pueblo de Tamaulipas. Sí, habrá elecciones el domingo en Tamaulipas. Muchos de los dirigentes nacionales del PRI se trasladaron a Ciudad Victoria. Llegó la presidenta Beatriz Paredes, ahí está Manuel Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, el gobernador de Hidalgo, Osorio Chong, llegó también la gobernadora de Yucatán. En fin, muchos, muchos de los de la jerarquía del PRI se desplazaron allá. Y bueno, la mañana además habrá un gran acto. Se espera que estén ahí todos los gobernadores del partido, los coordinadores parlamentarios, etcétera. Eso es lo que se...